Ustedes me dicen Luis, pues de vuelta a la carga ¿Cómo ves al equipo, al plantel? Sobre todo porque todavía les faltan demasiados jugadores para completar la plantilla Sí, como dices, todavía nos faltan alrededor de 10 jugadores en diferentes selecciones Y es algo que a nosotros nos da mucho gusto Que ojalá sean más y ojalá cada vez sean más jugadores Entonces nosotros hay que seguirlos apoyando Y a nosotros que ya nos toca prepararnos acá Empezar a entrenar para el siguiente torneo ¿Se aprieta un poquito la competencia, sobre todo en tu posición Con la llegada de Borrerán y que bueno, está de buen este horario? Sí, yo creo que es algo que viene bien para el equipo Siempre la competencia es buena La competencia interna sana es muy buena Y Borrerán ahora que llegó que lo pudimos conocer Es una gran persona, un gran tipo que seguramente va a venir a sumar La ventaja por ahí es que se comienza de cero el turno por temporada muy larga Y que tú acabaste jugando el torneo pasado, ¿no? O sea, esperemos que sí Las cosas siempre pueden cambiar Y lo que queda en las manos de uno Porque el otro ya es cosa del técnico Es prepararte entrenamiento, entrenamiento En cada partido amistoso Para poder llenar el ojo Y empezar con el pie derecho del torneo ¿Hay alguna meta, algún objetivo definido, Luis? Todavía no hemos platicado eso por lo mismo Que no está el plantel completo Pero seguramente lo habrá Oye, si es en comparación con el torneo pasado Mencionaba ya Javier Avella que están en deuda ¿Tú en qué sientes que adoleció el equipo Que hay que repartearse en esta pretemporada de Caracas? No, sin duda que estamos en deuda Con la afición y con nosotros mismos Porque Santos es para estar dentro de los primeros lugares Y sin duda, pelear el campeonato Entonces, luego con la afición Claro que estamos en deuda Y claro que va a ser una revancha para nosotros Este nuevo torneo ¿Hay que recuperar los puntos Desperados por lo pasado? ¿En sentido que se quedó lejos el presupuesto? Muy lejos, bastante Nos faltó esa continuidad Que debíamos tener para poder aspirar A diferentes cosas Y estamos conscientes de ello Entendiendo que tú temprano Difícilmente han hecho Fútbol en el sentido de lo que pide El técnico Pero tú te has visto de diferente ¿Qué se va a ver de diferente? Bueno, la comparación De lo que veníamos trabajando Con los últimos partidos Se pudo apreciar Se vio un equipo más intenso Presionando la salida Intentando presionar los 90 minutos Sabemos que es complicado Y hay que prepararnos Para poder mantener ese ritmo Durante los 90 minutos Ahora esta temporada Pero creo que el estilo Que quiere el profe Almada Se marcó en las últimas Tres fechas que estuvimos jugando con él Luis, ahorita te preguntaba Acerca de los objetivos De las metas en el equipo grupales En lo personal ¿Qué objetivos y qué metas tienes? Yo creo que va a ser el ser titular Pelear por un puesto, ser titular Y poder ayudar al equipo Al tener la mayor confianza Tener un técnico Que gusta de darle oportunidad A los jóvenes Sí, sin duda Claro que Que llegue un técnico Y te dé esa oportunidad Que estás esperando Claro que te da esa confianza Que a veces necesitas Y obviamente Uno se siente en deuda Y con esa responsabilidad De poder responderle Al grupo y a él Me imagino que De a poco Uno de tus metas Es regresar a la selección nacional Sin duda Creo que Yo he tenido un proceso Desde selecciones menores Hasta la sub-23 Y creo que me falta Ese pasito Para poder llegar A la selección mayor ¿Y cómo viste ahora A la selección de tu mano? Ahorita terminamos de entrenar Y estuvimos viendo El final del partido Contra Japón Y nos dio mucha Mucha lástima Que perdieron la participación Ahora en la semifinal Más por Por los compañeros cercanos Que tenemos ahí Pero Yo creo que vienen Grandes cosas Vemos los nombres Que están En esa selección Y son grandes nombres Jugadores que ya están Marcando diferencia En primera división Así que Es un gran plantel Para las siguientes olimpiadas ¿Qué opinas también Del papel que tuvo La selección menor En el mundial Adriano Sano? Yo creo que Siempre en selecciones Menores Se busca El campeonato Lo hemos demostrado Que hemos estado Y cerca Y yo creo que Cuando no calificas A las fases finales Que no pasas La ronda de grupos Es muy excepcionante Y no solo para ellos Sino para todo México Gracias 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 Gracias